Las políticas públicas son los proyectos o actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. En ese sentido, resulta importante desarrollar la asignatura Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad. Desde naturaleza, teórico-práctica tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer, comprender y aplicar los conocimientos y procedimientos de la formulación de proyectos de inversión pública. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las herramientas metodológicas y los conceptos necesarios para definir problemas públicos, elaborar alternativas técnicas y políticamente viables de solución a los mismos, impulsar su implementación y evaluar los resultados e impactos obtenidos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!